Yo sé si fue un aporte ¡Muchillo, amigos! Antes de empezar con la instalación de este sistema voy a hablar sobre que gracias a este video que ven acá en pantalla es que estoy subiendo este video principalmente porque mucha gente lo ha apoyado y el apoyo de todo esto se los agradezco mucho a ustedes y me lo también porque me lo hayan estado pidiendo mucha gente en Facebook y no quiero que tampoco pase alguien trabajo como ha sido muy apoyado y todo esto pues, todo si no Si en un caso una nueva actualización llega a volver a joder en nuestra computadora y llega a haberme alguna solución pues, como siempre a que suscríbanse, activen la campanita próximamente estaré dando el reto si yo consigo una solución para una próxima actualización futura actualización que joda y yo tenga la solución pues estaré trayendo estaré poniendo el reto de 80 likes lo cual es posible que miren el apoyo de este video lo cual es posible y si le damos a los 80 likes ahí tenemos vamos a ver si lo logramos y pues pues nada muchachos que 80 likes es el reto y pues nada espero que les guste este video y compartanlo con sus amigos para que lo que hayan conseguido bueno lo primero que vamos a hacer aquí es extraer los ficheros de la imagen iso del sistema operativo dando clip en botón derecho extraer aquí y prosiguen a hacer los pasos que me encuentro haciendo a continuación los links de cada aplicación usada en este video estarán en la descripción de este video esperan a que se extraiga para luego proseguir a abrir la carpeta y copiarla a la raíz de disco local C ojo yo lo voy a copiar a una partición con la letra de la unidad D por dar un ejemplo de como lo van a hacer con la letra de la unidad C ya que yo ya lo tengo instalado en disco local C a mi por mi parte no me quiso servir para instalarlo en una partición de disco creada así que por eso se lo van a instalar a disco local C una vez se copien los archivos de la iso a la local C van a abrir el archivo de herramientas para la instalación y si tiene windows 8.1 delta van a hacer con la tecla shift más la tecla clip derecho de su mouse lo siguiente si no tienen windows 8.1 delta van a ejecutar cmd con la tecla windows más la tecla r colocamos cmd y con el comando C de más la ubicación específica hasta que lleguen a la carpeta de img tools y hacen todo dicho procedimiento lo que van a hacer es abrir el blog de notas y a esto lo van a renombrar y poner el nombre de la carpeta que copiamos a disco local C yo lo pongo así porque es un ejemplo ustedes van a colocar una letra C en vez de una letra D esto que ven aquí representa el almacenamiento que le vamos a colocar a su archivo data lo único que deben hacer es copiarlo y transforma todo ese comando para seguidamente copiarlo en la consola cmd yo recomiendo que pongan su almacenamiento de 8 GB como mínimo para que puedan descargar Free Fire con todos sus datos y descargas adicionales aquí procedemos a copiar el comando a la cmd y luego la cmd les abrirá una pestaña como se ve aquí así sabrán que se está instalando entre más gigabytes le coloquen más durará la instalación pero todo por una gran causa tener paciencia es lo que hay que tener y para saber cuando termines se les cerrar a la ventana que cmd les abrió solito como si nada XD este es el archivo data que se les está creando ustedes tengan paciencia XD Que? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vamos al otro procedimiento. Abrimos el archivo a group y lo abren para luego abrir la otra aplicación. Abrimos esta aplicación y vamos a irnos a donde ven que me estoy yendo xddd. Aquí les va a salir una opción que dice installar, le damos a y luego le damos en configure. Copian el texto de la carpeta group a la otra que se les abrió al hacer clip en configure. Como ven ahí le pone el nombre ese de la carpeta creada en la local C, ustedes solo copien y peguen y luego hacen clip en guardar. Ahora reiniciamos la computadora, e iniciamos al sistema operativo que recién instalamos para darle instrucciones y mostrarles que el Free Fire si corre y si anda en una canaima con Phoenix OS. A continuación si ustedes tienen otra copia de seguridad o otro sistema de Android en la partición local C, les recomiendo a que lo desintalenta que este procedimiento no sea afectado. Disculpenme que estoy grabando con el ventilador prendido pero se hace un calor de bacano. Lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de abajo, seleccionamos la opción de abajo y pues encendemos la computadora. La opción de abajo es el arranque que acabamos de recién instalarnos. Y pues aquí como ven se está iniciando nuestro sistema operativo, sin ningún problema ni inconveniente. Cuando inicie pues vamos a tener que ver, vamos a ver esta ya está que vamos a ver a continuación. Vamos a ver que actualmente la computadora está vacía. Lo único que va a tener es configuración, descarga, Game Helper, Play Store y Security. Las únicas aplicaciones que va a tener. Game Helper va a estar actualizado. En esta versión de Prony Hawk la ventaja que tiene es que viene actualizada la versión de Game Helper. Funciona el micrófono sin ruido y aparte también una de las novedades o cosas que trae esta versión de Prony Hawk es que no va a tener ninguna inconveniencia con levantar miras. Vas a poder levantar miras sin ningún problema como si estuvieras usando una versión muy reciente de Prony Hawk. Para las diferencias vas a poder correr o ejecutar Free Feeding en una canaima con la misma optimización que te ofrece la versión de Prony Hawk de Atos. Una versión de Prony Hawk modificada, muy bien modificada y pues corre fin. Ahora, otra cosa, te recomiendo que no descargues en absoluto, para nada. Que no se te ocurra, para nada, descargar una galería o una exploradora de archivos porque cuando apagues la computadora se te va a agudir. Y te recomiendo mucho que cuando apagues la computadora, la apagues, reinicias la computadora e inicias el sistema de Windows para que el sistema de Windows la apagues, para que así no jodas tu disco duro ni nada por el estilo. A continuación, pues no duró mucho, al arrancar duró como un minuto después que hice el corte. Duró un minuto. Bueno, duró montarse a para jugar Free Feeding. Yo no sé por qué dura tanto, si era por la televisión que es muy pesada o por qué mi computador tiene el procesador malo. Porque se puede ver, si subo la iluminación de pantalla, el black guitarra se vuelve loca y pues nada, la guitarra es loca, es loca, se vuelve loca. La pantalla empieza a palpadear, cuando tiene muchos gráficos, el juego empieza a palpadear también. Cuando tiene mucha iluminación de pantalla y todo, el guitarra es loca, pero no importa la verdad. Y nada, pues, el juego abrirá y cuando abra el juego, pues, van a poder disfrutar de su juego y van a tener que descargarse para el Facebook normal para abrir su cuenta si la tienen por Facebook. Y si la tienen por Google, pues descargan Google y, bueno, normal, pues, borrador. Los servicios de Google Play vienen actualizados en esta versión de Provenihouse también, aparte de lo del que sube, mira, bacalamente y es optimizado y eso. Desactiven las notificaciones de Facebook para que no le den baja de FPS, porque las notificaciones dan baja de FPS. Mientras estén jugando, pueden abrir las cosas, pero en consentimiento. Las notificaciones dan baja de FPS y, por eso, puede causar el black. Pues, nada, este no es mi cuenta, así que voy a abrir mi cuenta y hago el corte. Abro mi cuenta y hago el corte, pues, le muestro mi cuenta común, porque lo que es, que, bueno, no le voy a mostrar mi cuenta así como tal, sino le voy a mostrar el perfil y eso, rapidito ahí, para que él no haga más video y, y nada, si quieren ver cómo juego, porque lo que es, que, lleguemos a un reto, por eso, le dieron tal like, como lo dije anteriormente. Muestro mi cuenta y tal, pero cuidándolo en los comentarios también y, bueno, dejen un buen apoyo, no solo los likes, dejen un buen apoyo en el video y todo lo demás, para seguir subiendo y creando contenido para ustedes exclusivos. Esta, como se ve a continuación, es mi cuenta. La otra cuenta de un amigo que yo le hago las misiones y eso, bueno, lo cierto es que ahorita van a ver la animación, se va a ver rápido, no se va a ver lag, y eso porque tengo las gráficas en suave, ya que, normalmente, las gráficas en esta ahora corren, pero va a crear una baja de FPS. Cuando llega una notificación de Facebook o algo así, va a crear una baja de FPS es muy fea, y eso porque, claro, la puntada es de baja gama, es de bajo recurso, y, pues, la, la, o sea, la versión de FPS está pesada y tal, y, aparte, este sistema está inestable. Sin embargo, pues, por eso bajo la carácter en suave, para que responda más rápido a la baja de FPS y, pues, no se lague, y tal, y, vaya, ¿no? Para ver si me entienden con eso, y también, quería decirles, aquí, pues, aquí está mi perfil, y lo están viendo, ¿no? Bien, bien, la solicitud, y nos echamos unos PP, o qué miedo, maco, mierda, jaja. Echamos unos PP ahí, pues, prácticas. ¡Gracias!